Peter Parker ¿Qué metas? Perseguir Pero al mirar en tu interior Sabes cuál es tu misión Luchar por la verdad Gritar por la libertad Llegar a confiar Al apostar por nuestra amistad Sin duda vamos a ganar Este gran combate Pokémon Muy buenos días gente Aquí seguimos un día más En Perla Reluciente Os dije en el video pasado Que íbamos a capturar El Pokémon este Que aparecía al Pokémon Globo Este le decía ¿No? Pues resulta que el juego No se lo ha creído Que he tenido que adelantar Un día He tenido que adelantar De la consola De la suite Pero ha dicho Ni de coña No, esto no me lo creo Esto es por ahí Que estaba haciendo una cosa Y como lo habrán conseguido Una velera Pues me ha dicho No No captura una mierda Así que nada Tenemos a estos cuatro Y con estos cuatro Nos vamos a quedar En fin Vamos para Ciudad de Custa Ya han empezado Los domingueros No Vete al puto bosque A ver Señor gordo Que no estoy a hablar con usted Yo me he equivocado Oh, con Dime Y Y Y Y Y Y Y Y Y Esto es dominguero, macho Pero es a la mierda, cabrón ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es que esto está roto. Gracias. Creo que no, no lo sé. Gracias. No, no lo sé. Gracias. No lo sé. No, no lo sé. Vale. Gracias. Gracias. No lo sé. 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 que nunca se ha sabido si era Dialga o Parquea en los originales y aquí es como una madre Amante, Dialga y Parquea, la verdad. Ahora mira, este Pokémon existió durante muchos años, ¿verdad niño? Cuentan que este Pokémon existió en tiempos remotos. Lo dicho. Bueno, en cierto sentido se está refiriendo a Parquea, pero es que hasta todo tiene más tedia que de Parquea. En fin. Bueno gente, pues vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es el gimnasio de Ciudad Metusta porque el vídeo se me está baqueando corto. Vale, así que vamos a enfrentarnos a Gardenia que... espera un momento. Lo que estaba diciendo. Que Gardenia es del montón. Pero no el montón bueno. Porque hay un montón bueno y otro que es el montón malo. Y Gardenia es del montón bueno. Que no es que sea muy lista ni tan tonta. O sea, es casi lista y casi tonta. Por eso es del montón bueno. Bueno, que luego hay otras que pertenecen ya al otro montón, que son más listas. Como... como la cintia o... Que está buena y es lista. Pero hay estas gardenias que pertenecen del montón bueno. O sea, del montón bueno. No sé si lo he dicho bien, pero... quiero que se ha entendido, ¿no? ¿El para qué cosa de quién? Pues vale. ¿Dónde está la caja con este tesoro? No sé si lo han agarrado. ¡Dime! ¿Dime! 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 el diseño que tenía en el platino este gimnasio estaba mucho mejor esto parece un bosque de oliva fácil y 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 o sea estamos abajo de dos piedras no no yo he comprobado y aquí no había nadie o sea a mí está ahí y 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 Gracias por ver el video. 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 Justo a cierto lugar. Gracias por ver el video. Gracias. A lo mejor aplico. Gracias.